¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. Este lunes 16 de abril, Teleamazonas traerá a sus pantallas una historia que enaltece a esas mujeres luchadoras, que a pesar de no contar con el apoyo de sus esposos, hacen lo imposible para que sus hijos puedan cumplir sus sueños. Ven mi Goldie, porque vos siempre vas a ser mi Goldie, así te me crezcas, siempre vas a ser mi Goldie. Yo te prometí a vos que te ibas a ser no solo un futbolista, sino el mejor futbolista de la historia. ¿Sí o no? Que ibas a ser una estrella con luz propia. Eh, no, aquí las únicas estrellas que hay son las estrellas del mar. Pues nos vamos para otro lugar, donde sea que pueda brillar, voy a ser la mujer más feliz. Porque voy a ser la mamá del número 10. La mamá del 10 nos retrata la realidad que muchos futbolistas deben vivir para llegar a la élite del balompié mundial. La protagonista es Tina Manotas, quien debido a su pobreza debe dejar su pueblo natal junto a su familia para buscar un mejor futuro en la capital colombiana. ¿Pero será que usted me puede fiar? Agradezcale al chucho que empezó a mojar, si no, si no, si no, si no, le rompo esas paticas y no vuelve a bailar, man. Edwin, su esposo, la abandona y Tina debe enfrentar sola a la crianza de sus hijos. Con sacrificios y esfuerzo, logra volver realidad el sueño del menor de ellos, Víctor. Convertirse en el mejor futbolista de su país. Edwin, recibe el eférico, lo transporta, lo consiente, saca uno, saca el otro, definitivamente. ¡Qué clase, qué calidad tiene este muchacho! Primera vez en la selección y parece que llevará años comandando el ataque trancero tricolor. Víctor, entra al área, atención, hace parte, equipo de espera, gol. Este partido lo tenemos que ganar, es fundamental hacerlo, vamos, muchachos, se puede, claro que se puede. Edwin, recibe la pelota, la parte le inventa, no lo deja caer, se vuelve a atacar, ¡no! La mamá del 10 tuvo gran éxito en Colombia, y al inicio se especuló que la historia estaba basada en las vidas de James Rodríguez y su madre. Sin embargo, los productores de la novela sostienen que es la realidad de muchos jugadores talentosos de Colombia y Sudamérica. Este es uno de tus primeros sueños que estás cumpliendo. Nuestro sueño. Nuestro sueño. En la vida real, Cristian Felipe Mosquera, el niño que interpreta a Víctor, el popular Goldie, es sorprendente. Cuando más pequeño, su madre lo entregó a un instituto de bienestar familiar. A pesar de que guardó la esperanza de que su progenitora volviera por él, un año después recibió la noticia de que iba a ser adoptado. La sorpresa fue que su padre decidió buscarlo. Él luego ayudaría a Cristian a obtener el papel en la novela. ¡Túbalo! ¡Hacía algo! ¡No lo encuentro, no lo hace comer! ¡No lo encuentro, no lo hace comer! Mi Goldie. Esperanzadora como la historia de Cristian, también es la trama de La Mamá del Diez. Una megaproducción que los mantendrá sentados frente a la pantalla de Teleamazonas cada noche a las 21 horas. ¡Baila el 10! ¡Ven para acá! ¡Cómo es, cómo es! ¡Así es que se baila! ¡Ven para acá! ¡Cómo es, cómo es! ¡Así es que se baila!